¡Hola amigos de Mundo Millos! ¿Cómo están? Los saludamos acá, cada una de nuestras casas. Regresó la cápsula, regresó Millonarios, regresó el Juego Colombiano. Y aquí estamos de nuevo, para volverles a llevar un análisis de lo que dejó este Cali 1 Millonarios 1. Un partido rarísimo, rarísimo. Porque cuando uno espera 189 días a que vuelva el fútbol, preciso una tormenta, porque así es esta vida. Preciso una tormenta te hace esperar 30 y pico minutos más. Después de todo eso, vimos un partido 1-1 que en lo personal dejó un sin sabor, porque Millonarios debió haber ganado por las opciones de gol que generó. Pero ya lo vamos a analizar en conjunto con Leandro y con Eduardo, que están conmigo en esta cápsula. Así que Leo, Edu, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué decir de este empate para el regreso del fútbol colombiano con el Clásico Histórico? ¿Qué tal, Mecho? Buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes en la cápsula, para Edu, para Mecho y para todos. Si es como por revisar únicamente que el empate 1-1 es el resultado final, también hay que verlo a la luz de los fríos números. Y uno de los fríos números es que al final del primer tiempo el Deportivo Cali tuvo un poquito más de posesión, apenas el 3%, pero al final del partido, en el compendium general, 50% de posesión para Millonarios, 50% de posesión para Deportivo Cali. Ahora, ¿quién debió ganarlo? ¿Quién mereció mucho más? Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar esta noche, porque, insisto, a la luz del frío número, el empate es más que justo y merecido para los dos equipos. Edu, ya tenemos desquerpancia, Edu. Pues, hombre, si usted se pone a analizar las oportunidades de gol claras, aproximaciones reales de gol claras, Cristian Vargas, hombre, sí, como dice Leo, lo hablábamos fuera de micrófonos, y también lo hablamos finalizando la transmisión, a Cristian Vargas lo trajeron para que ataje. Entonces, no deberíamos sorprendernos si ataja. Pero yo digamos que ahí sí quiero como hacer un, tratar de meterle un poquito de nota positiva al tema y es decir, de acuerdo. Pero donde la primera que le pateen se mete, se incendia a Millonarios ya hoy. Entonces, creo que estuvo bien, creo que estuvo bien, aunque estoy completamente de acuerdo con Leo, lo trajeron para atacar y es lo que tiene que hacer. Entonces, tuvo el Cali las suyas y ahí estuvo bien parado Cristian Vargas, como también tuvo Millonarios las suyas y estuvo bien parado González en algunas y en otras no estuvimos finos. Y creo que ahí es donde está el gran debe de Millonarios, en la efectividad. Esa pelota que le pone Iron a Godoy en el primer tiempo y que Godoy solamente era soplarla, empujarla, y no se logra meter la efectividad. Porque así como nos ponemos nosotros esa, el Cali podía haberse devuelto y nos la cobraba. La que tiene Chicho Arango en el minuto uno del segundo tiempo, cuando ya estábamos abajo uno cero, le patea a quemarropa y a González, aunque viendo la reflexión queda un poquito incómodo el Chicho Arango. Pero entonces, si usted se pone a mirar, al final, ese 50-50 que habla Leo, más estas oportunidades de gol que estamos viendo, el gol de otro partido en Millonarios, porque el gol de Pereira es un golazo, es un golazo, pero creo que ninguno de los que estamos aquí estaba esperando que nosotros fuéramos a empatar un partido hoy con un pepazo como fue el de Pereira, con un alto grado de técnicas de dificultad. Entonces, yo también quedo, como dice Mechú, y como decía por ahí, creo que era el filósofo del fútbol, Gerardo de Olla, o de Totono Grisar, es un sinsabor amargo, porque sí, y al haber podido regresar a la liga y llevar a los tres puntos de Palma Seca y haber roto esa mufa que tenemos, no se pudo, incluso se pudo haber perdido el partido, porque nos vamos después de la reanudación de la tormenta esta, uno cero abajo, y Millonarios llega al segundo tiempo a remar en contra de la corriente, y me pareció que en el segundo tiempo Millonarios hizo las cosas bien, tuvimos las oportunidades para habernos ido con el empate y haber seguido de largo en 2-1, pero creo que por ahora, y como dice Leo, con el frío número y con lo poco que resiste análisis, un regreso a liga después de seis meses de no jugar, de no entrenar, de no tener competición, creo que nos podemos dar bien servidos con el plato futbolero que vimos hoy, que al final no fue un partido soso, no fue un partido malo, creo que estuvo bien. Sí, exacto, y tampoco fue el solteros contra casados que muchos nos vendieron de que íbamos a tratar de ver, de que los jugadores tiesos y etcétera. Hay dos lecturas, porque Leo tiene una lectura y nosotros tenemos otra, Leo dice que el frío número, dice que el empate es justo, yo digo que no, yo digo que el arquero del Cali es la figura, y que si no es por él, nos íbamos ganadores. Hay dos lecturas, yo lo decía en la transmisión que del 1-1 del año pasado, con público, de blanco y con gol de Camilo Vargas al final, que nos daña la fiesta, al 1-1 de hoy, sin público, con pandemia y jugando de rosado, con dos goles de otro partido, porque el del Cali también fue un gol de otro partido, un gol que en el último segundo se inventa para vecino, que es un gran jugador. Queda un balance como de que llevamos dos años seguidos tratando de lograr ganar en Palmaseca y no se logra, y nada, nada que nos quitamos esa maldición o como lo quieran llamar. Pero yo quiero comparar el partido de hoy, que también lo hicimos en la transmisión, con el partido de hace seis meses en Medellín, o si me quieren dar un poquito más, con el partido de febrero 20 en La Paz. Partidos en los que Millonones no jugó nada bien, no pateó el arco, no llegó, fue superado. Al Always Ready lo sacamos porque teníamos a Wilker Farines hoy en Francia, ojalá le vaya bien, y al Medellín perdimos porque no pateamos al arco. Entonces, la lectura es, contra el Medellín y contra el Always Ready, muy mal. Contra el Cali, muy bien. No ganamos ninguno, pero al menos daba esa luz de esperanza, y la hinchada creo que me entiende en esto, de que es mucho mejor un millonario que vaya al frente que un millonario escagón. Que es mucho mejor ver un millonario que propone a uno que espera. Hablando de nuevo de lo que decía Willington de nuestra identidad, y lo que también dijo John Mario, y dijeron muchas viejas loras que pasaron por acá. Es mejor un 1-1 yendo al frente y haciendo del arquero rival la figura, que un 1-0 bajo los palos y con un gato venezolano en el arco como pasó en La Paz, por ejemplo. Creo que en ese sentido hay una luz de esperanza de cara a lo que viene. ¿Qué opinan? Yo pues empiezo por decirlo que los partidos como tal, uff, qué filosofía la que vamos a tirar acá, no son iguales en todos. Y todo eso que sean iguales o similares incluso, hasta en la vestimenta, por la vestimenta diferente, que una vez fue blanca, ahora es rosada. Los partidos son muy diferentes y los contextos son muy diferentes. Y creo que si bien este millonario se invita a la esperanza para algunos, para otros como yo, que somos un poquito más escépticos, invita como tal a entender a qué juega Millonarios. Porque hoy, después de mucho tiempo, porque hoy después de casi seis meses, tengo entendido que Millonarios hace seis meses tenía problemas de defensivos. Y hoy no lo estuvo. Hoy no fue tan malo defensivamente. ¿Qué diferencia tener un Mariscal como Matías? ¿Qué diferencia tener un buen complemento como Vargas? A veces, bueno, le puede ir bien a Perlaza, le puede ir Mara Bertel, le puede ir mucho mejor a otros jugadores. Pero qué indiferencia, es decir, diferente más bien. Y a veces los que están adelante no sabemos a qué juegan. Y creo que yo le estaba diciendo para mis compañeros en la transmisión que a mí personalmente me gustaría jugar únicamente con un punta. ¿Por qué? Porque necesito mayor amplitud de campo. Y si yo tengo mayor amplitud de campo, voy a tener una mayor generación de juego y también una mayor asociación para volver en la línea de defensa. Cuando yo miro como tal quiénes eran los que estaban adelante, por un lado estaba Godoy, por el otro estaba Iron y por el centro estaba Chicho, quien fue el 9 de millonarios el día de hoy. Porque es que los tres iban al ataque, pero los tres no regresaban de la misma forma. El que mejor regresaba era Iron, tal vez. Entonces, este escepticismo que puedo tener, que el punto es buenísimo, a la final también malo porque no se rompe la estadística o la tendencia como tal de no ganarle al Deportivo Cali, pero ojo, puede invitar a hacer mejor las cosas siempre y cuando entendamos que hay que definir. Que hoy Deportivo Cali no nos perdonó porque Godoy le tiró un ladrillo a Bertel. Punto. Esa fue la razón por la que el Deportivo Cali nos hizo un gol. Y así tal cual fue con Millonarios, porque Millonarios le sacó la galera de otro partido, Juan Carlos Pereira se vistió héroe y nos acordó de un gran golazo que pasó en la Arena Corinthians con César Carrillo. Vea, yo creo que generar opciones de gol es lo más importante en el fútbol siempre y cuando usted las concrete. No sirve de nada que generemos 10, 15 y no metemos ninguna de esas. Y así como Leo bien anotaba, en algún momento lo decíamos, a los arqueros se les traen y se les paga para que tapen y para que atajen y para que no permitan goles, pues los delanteros o los que están por lo menos en el frente de ataque, sea un gol antiofensivo o delantero, pues también les pagan para que la pelota que les quede la metan. Hoy contamos con la fortuna, reitero, de ese golazo de Pereira de otro partido, pero sí hay que revisar esa efectividad en la parte de arriba. Que hoy no vimos, por ejemplo, si a Iron le quedó una pelota, cómo iba a definir Iron. Vimos lo que pasó cuando Godoy la tuvo ahí debajo de los tres palos y no se logró. Lo del Chicho Arango también. Y a mí lo del Chicho Arango, yo no sé ustedes qué opinen, pero en los partidos anteriores, cuando uno veía al Chicho Arango jugando un poquito más retrasado, se veía mucho mejor. Generaba mucho más juego. Es decir, como que jugara, no sé, cinco o diez métricos un poquito más atrás, generaba mucho más. Y ahí recordarán ustedes cuando él se animaba a patear y le pegaba en los palos y todo el tema. Entonces yo creo que por ahí puede ser. Pero así como nosotros estamos aquí especulando y hablando muy seguramente, Gamero, que se hizo mal, que hay que hacer diferente, porque así como el Cali no pudo romper tampoco, digamos, que ese esquema defensivo que armó Millonarios en algún momento, Millonarios tampoco lo logró con el Deportivo Cali. A pesar de que el técnico del Cali en la rueda de prensa terminó diciendo que Millonarios logró bloquear muy bien al Cali y que ellos no tuvieron la claridad suficiente para poder salir. Y Gamero, digamos, que también fue claro en que sí hubo cosas que le gustaron, pero lógicamente hay cosas que hay que todavía trabajar. Por ejemplo, la cabecita del caballo Márquez, porque no puede ser que tú entres y dos tarjetas amarillas si ya estás expulsado. El tema de McAllister se sale completamente del control de todos nosotros, hasta del cuerpo médico y de todo el mundo, porque no me imagino, seguramente ya van a estar tirándole duro en redes al Departamento de Médicos de Millonarios. Hay que volver a lo mismo y entender que llevamos seis meses de para y llegar a jugar a Palma Seca con una cancha tan pesada como se vio hoy. Aparte de la lluvia y con la tormenta que hubo, la cancha ya estaba pesada, ya se veía ese pasto muy pesado. Eso también influye en la forma como el equipo quiera jugar. Entonces yo sí creo que aquí lo que hay que tener en cuenta es que si bien el empate es bueno, y lo decíamos en algún momento, este punto puede ser el que al final termina dándonos la clasificación si de aquí en adelante hacemos lo que tenemos que hacer. Sí, lógicamente queda esa sensación de que si realmente Millonarios estaba para ganar el partido, tendría que haber metido las que tuvo. Cali se encontró con su arquero, pero reiteramos, para eso está. Así como Millonarios se encontró con un Cristian Vargas, que si me lo preguntan, resistió y todo lo que ustedes quieran. Hoy ya empezó a mostrar que lo trajeron para tapar y cuando lo llamaron respondió. Y en el gol contó con la pésima fortuna que le pega primero el travesaño y le queda ahí al delantero del Cali que solamente fue soplarla y adentro. Entonces yo no quedo del todo satisfecho porque me habrían encantado los tres puntos, pero sí creo que lo que vimos hoy frente al Millonarios paquidérmico y mudo, futbolísticamente hablando, que hubo antes de la pandemia, creo que sí se ve un cambio. Pero eso es como todo. Hay que revalidar este cambio el próximo fin de semana contra el Once Caldas y para que este punto en Cali sume realmente, hay que hacer los tres en Bogotá con Once Caldas. Así es. Y nos queda un calendario, ya lo analizamos en la transmisión, que de local tenemos mucho rival en la previa Chico que podríamos aprovechar para sumar esos tres puntos necesarios para ascender en la tabla de posiciones. Un capítulo aparte merece don Ricardo Márquez, ¿no, Leandro? Le voy a dejar eso a usted para que usted lo diga. De nuestro lado, ¿qué hay que decir? Yo digo, yo sí me voy tranquilo. No voy a decir, estoy feliz. O sea, estoy feliz de volver a ver a Millos jugar, pero a nivel del resultado me voy tranquilo. Esperaba más, esperaba ganar. Creo que en algún momento se pudo dar, pero, pues claro, lo que decía Eduardo, si yo comparo esto con Medellín el 7 de marzo de 2020, no, está bien. Es el Bayern mínimo, ¿sí me entiendo? O sea, la diferencia es abismal. Leo, le dejo a usted para que nos hable del expediente Márquez antes de cerrar la cápsula. No, el expediente Márquez, mi querido Mechu y Edu y amigos que nos acompañan en la cápsula, es muy sencillo. Cuando Ricardo Márquez estuvo aquí en Millonarios, una de las cosas que más le jugaban en contra de él era su mal genio, o lo podemos llamar su temperamento. En un spot o en una conferencia que tuvieron en una entrevista, charla, como usted le quiera poner, que tuvieron Alberto Gamero y el pibe Valderrama, exjugador de Millonarios, que cumplió años en septiembre. Ellos dos estuvieron en una charla y literalmente que Alberto Gamero se babeaba por el caballo Márquez cuando él estaba en el Unión Magdalena y obviamente pues le pega en el corazoncito al pibe Valderrama. Yo tengo ningún problema con los jugadores talentosos, pero yo tengo problema con los jugadores que son talentosos y que tienen que pegarle patadas a los contrarios únicamente para hacer falta. Mire, a mi amigo Ricardo, serénese, por favor, cálmese. Una patada mal dada es una amarilla y una patada muy bien dada también puede ser una amarilla, únicamente porque el juez está juzgando la intención con la que usted está dando la patada. Así que ojalá esta fecha de suspensión que usted va a tener contra Once Caldas y después de Once Caldas viene Santa Fe, entonces espero que usted pueda acomodar un poquito mejor la cabeza, entienda que llegó a Millonarios, que hay que bajarle y que como dice mi amigo Nicolás Samper, de ganas no siempre ganas. Calma caballo, mucha calma por favor. Y hay que tener en cuenta otra cosa. Espéreme, yo le digo una cosa ahí con el tema del caballo Martínez. Llegó a reforzar la delantera de Millonarios, pero ya entonces entendimos que tiene su temperamento, que hay que tratar de bajarle un poquitico la cosa, pero también tengan en cuenta otra. Godoy también tiene su temperamento y Godoy también en cualquier momento se puede salir de la ropa y ahora no vaya a ser pues que entonces una fecha expulsada del uno y otra fecha expulsada del otro. Porque Godoy también llegó aquí con esa fama de ser frentero, de pelear, de ser bocón, de hablar. Entonces, hoy digamos que yo lo vi medianamente tranquilo, solamente ahí es una jugada que hay en primer tiempo donde trata ahí como de aparentar un penal que va corriente y que lo tocan y se ha traído pendejo. Sí, eso no es hombre. Entonces, yo creo que sí hay que tener en cuenta el tema, pero eso es simplemente también cuestión de trabajar mucho la mente del jugador hoy porque hablemos a lo mismo. Venimos de seis meses de no jugar, pues lógicamente la ansiedad de entrar a darlo todo es grande y máxime cuando es, para el caso de Caballo Márquez, pues su primer partido oficial con Millonarios que ya llegara a darlo todo, a romperla todo y pues terminó dando una patada, una segunda patada que a mi modo de ver completamente innecesaria porque es cuando el Cali está saliendo de su área, estamos lejísimos del peligro de nosotros. No le vi ningún sentido a esa segunda patada y es más que justa la amarilla, pero también debemos decir que Alanta del Deportivo Cali en el primer tiempo se salvó porque el viajado que le metió a Chicho Arango eso no era para amarilla, discúlpenme, pero bueno, ya está, jugada, jugada y ya está, pero sí hay que tener en cuenta el tema del Caballo Márquez porque así como yo también espero y confío que nos va a dar alegrías, espero que esta sea como la última vez que cometa esta bobada de doble amarilla sin sentido. Exactamente, además que en un torneo tan corto no podemos dar ese tipo de ventajas. Con respecto a Diego Godoy para mí es top 3, para mí es top 3, pero tengo que esperar el análisis de Juan Sebastián porque para mí él está entre el top 3, lo que pasa es que al final él terminó sin físico y por eso salió sustituido. Para mí Godoy jugó muy bien. Porque si usted se da cuenta, si usted se da cuenta Godoy en la primera parte la presión alta que estuvo haciendo pues obviamente da para que el desgaste se viera en el segundo tiempo, pero Godoy se vio arriba presionando allá arriba la salida del Cali, cosa que a mí en lo personal me gusta mucho que se vea un equipo así. Así es como por ejemplo se tiene que ver millonarios en Bogotá, pero es raro y me gustó verlo presionando la salida de visitante. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo y ya se notó, eso físicamente va a reventar al equipo y venimos de seis meses de estar entrenando por Zoom. Entonces hay que también tomarla con calma y saber regular esas cargas. Bueno, se cierra esta cápsula compañeros, muchísimas gracias. Próxima estación Once Caldas, sábado 8 y 10 de la noche. De nuevo, vamos a estar en la multitransmisión por todas nuestras redes sociales y quiero aprovechar el espacio para agradecer de nuevo a todas las personas que se conectaron. Fue una transmisión con mucha audiencia en nuestras redes sociales, así que gracias de nuevo y nos encontramos el próximo sábado a las 8 y 10. Nuestra transmisión empezaba un poquito antes y gracias de nuevo por todo. Se cierra esta cápsula, seguimos sin ganar en Palma Seca, esa vaina, Palma Seca y Río Negro son dos estadios con los que uno tiene pesadillas en las noches. Se cierra esta cápsula y nos vemos entonces en 8 días. Nos encontramos esta semana con el live para analizar esto más en detalle con los restos de los compañeros y con más tiempo y nos trataremos de encontrar en la semana en el retro. Así que gracias a todos, un abrazo Leo, un abrazo Edu y un abrazo para todos los que estuvieron con nosotros. Volvió millonarios y volvió la cápsula. Un abrazo. Chao. Imaginémonos cosas chingonas muchachos. Chao. Chao.